Todo el equipo que está aportando y contribuyendo a mitigar este incendio forestal nos hemos reunido en la hacienda del Tesoro, se han tomado unas directrices, se han replanteado el organigrama de trabajo. ¿Qué se va a hacer? Desde muy temprano, en base a unas mediciones que se hicieron cartográficamente, un personal queda en el Tesoro y otro personal se va a meter por la parte trasera de lo que conocemos como la empresa Impala, por donde está la bufalera Oro Negro. Es importante, desde allí vamos a trabajar, el incendio también está hacia ese lado, es el mismo incendio, vamos a trabajar articuladamente con personal de defensa civil, personal de la Cruz Roja, el ejército y bomberos en ambos frentes y por supuesto con las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial y las aeronaves de policía y ejército, si en caso tal nos pueden continuar apoyando a que ellos sigan contribuyendo con las descargas aéreas. No, fecha no tenemos nosotros, es una fecha indeterminada, lo que sí es que no vamos a parar de controlar, de trabajar hasta que el incendio esté 100% mitigado, es un frente grande que tenemos trabajando, un bloque articulado desde la directriz del señor alcalde, desde el PMU y por supuesto desde la sala de crisis instalada por el mismo, se vienen haciendo reuniones, hay permanente comunicación con los secretarios, se busca también ayuda y la solicitud de las personas que estamos trabajando, agradecerle por supuesto a los propietarios del Tesoro que nos han aceptado, nos han recogido durante 4 o 5 días, ya ahorita también agradecerle a las personas de la hacienda donde vamos a trabajar, porque es un trabajo en equipo a los pescadores, también nos han aportado mucho, ustedes como medio de comunicación también han sido muy importantes.